Inició con éxito el alistamiento del terreno para la construcción de 60 apartamentos de interés social en el proyecto Torres de la Toca, ubicado en el barrio Alcázar de Barranca Bermeja. En estos momentos estamos con el movimiento de tierra, como ustedes aprecian el movimiento, y posteriormente en enero estamos ya comenzando con cimentación, a mediados de año ya estaríamos en estructuras y la idea es dejar en el 2019 las estructuras para comenzar ya a comienzos o mediados del 2020 a estar entregando ya los apartamentos. El paso a seguir después de la remoción es la nivelación del terreno y comenzar con la cimentación. El ingeniero Edwin García envía un mensaje claro a quienes adquirieron o desean adquirir apartamentos en el proyecto de vivienda Torres de la Toca. No, básicamente decirle a la ciudadanía de Barranca Bermeja que hay un proyecto real desarrollado por la empresa, la constructora Pérez y Beltrán, que es un proyecto que hoy ya está iniciando todo el movimiento de tierras para dejar el terreno listo y apto para iniciar la construcción. Hay la oportunidad para que puedan adquirir su vivienda de interés social, viviendas que van entre 70 y 85 millones de pesos, y en el que además pueden aplicar su subsidio de vivienda otorgado por la respectiva caja de compensación familiar. Esto es una obra que va a generar una valorización importante acá en este barrio de Alcázar, que es un barrio bien importante para la ciudad de Barranca Bermeja, y va a mejorar todo su entorno, van a mejorar sus condiciones, va a haber valorización de la zona, y estas obras privadas, desarrolladas por parte del sector privado, van a permitir que igual haya una valorización de parte de cada una de estas viviendas, y así van a tener también una gran ventaja los ciudadanos que viven en esta zona como tal. Habitantes del sector también hablaron de los beneficios que trae este proyecto para la zona. Digo, de verdad me parece que por medio de este proyecto puede que haya más trabajo, seguridad, valorización aquí en cuanto al sector y eso, y me parece muy bueno, de verdad que sí. Me parece que es un buen proyecto para la cuadra, de verdad que es un beneficio para todos. Según Gonzalo Pérez, director de obra del proyecto La Toca, se tiene previsto hacer la entrega de estos apartamentos en el año 2020.